En el capítulo anterior llegamos a Cotor, Montenegro, con la sorpresa de tener que tomar una chalana para cruzar al otro lado de la bahía. Ahí tenemos la motito y enfrente el espectáculo de la bahía de Cotor. Muy buenos días, chavales, desde la bahía de Cotor, en Montenegro. Vamos a empezar una rutita, pero me parece que hoy nos lo vamos a tomar súper tranquilo. Vamos a ir a visitar Peraz y a ver si encontramos una sombrita y tal, porque es que hoy hace auténtico fuego. La moto estaba esta mañana ahí al sol y es que quemaba, quemaba, o sea, no podía ni moverla para aquí atrás, me estaba quemando. Así que, bueno, vamos a ver si escapamos y buscamos una sombrita y nos tomamos algo fresquito por ahí y vemos cómo pasamos el día. El caminito este también se las trae. Pero es lo bonito, buscar alojamientos así rurales. Me tiene un encanto el carajo. Y aunque las imágenes no lo aparenten, hoy va a ser uno de los días de más intenso calor de todo el viaje. Esto unido a los semáforos, la cantidad de turistas y el tráfico condicionarían, obviamente, las visitas de abril. Y aunque las imágenes no lo aparenten, hoy va a ser uno de los días de más intenso calor. Y aunque las imágenes no lo aparenten, hoy va a ser uno de los días de más intenso calor. Y aunque las imágenes no lo aparenten, hoy va a ser uno de los días de más intenso calor. Hoy hemos llegado a la conclusión de que esta zona la vamos a repetir sin duda alguna, pero con mucho más calma. Y sobre todo, en otra época del año, con menos calor y menos turista. Bueno, muchachos, y por aquí... Por aquí se supone que se sube a la carretera de la serpiente. No sé si habrá otra subida, pero esta está un poquito regular. La carretera de la carretera se lastrada. Bueno, pues esta sí que debe ser. Vaya tajo. Vaya tajo. Vaya tajo nos metió, hostia. Hostia, Pedrín. Que pasote. Bueno, aquí en Montenegro tenemos fiordos como en Noruega. Tenemos tornantes como en el estelvio. Madre mía, tenemos de todo. Qué espectáculo. Tenemos funiculares como en Suiza. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Mira eso! ¡Qué espectáculo! ¡Mira eso! Allá al fondo se ve el mar Adriátrico y la entrada a toda la bahía de Cotor que es enorme. Enorme. Viene de forma rara. Y termina aquí dentro. ¡Mira eso! 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 ¿Qué tal chavales? ¿Qué les ha parecido la carretera de la serpiente? Brutal, ¿verdad? Y les puedo asegurar que viéndolo ahora mientras edito no tiene nada que ver con lo vivido en persona. Continuamos ruta abandonando la zona turística de Cotor. Y nos adentramos un poquito en el interior de Montenegro. Solo un aperitivo de lo que vendrá en los próximos capítulos Pero eso será más adelante Porque en la jornada de hoy llegaremos nuevamente a Costa Concretamente a Budba, otro lugar turístico y emblemático de Montenegro Pero de momento seguimos flipando con el trayecto ¡Qué país más increíble! Mira que ellos son para dormir Que es bastante frecuente aquí en Montenegro ¡Qué maravilla de país! ¡Por favor! ¡Qué gran joya desconocida para el turismo! ¡Qué cosa más bonita por favor! Y solo estamos empezando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!